Gato, gato, rey me, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es que no lo hevas ha ido? No, no es, no lo heza. No hay nada más, no lo he visto. Ya el canto algo más. ¿Qué es lo que te está haciendo? No hay nada más de nada. Hay nada más, ¿qué hacía? ¡Mate de oro, morfí! ¡Daracúrtel de lapalera! ¡Daracúrtelo eh! ¡Gracias conmigo,idá! ¡Gracias! ¡No000! ¡Gracias! 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 Gato, gato, reyme El gato más guapo de todo el universo Gato, gato, reyme Suscríbete ya de una vez